La Carta de la Universidad de la Universidad de Madrid Mi abuela realmente creo que es una persona increíble. Siempre ha hecho los sábados las comidas familiares, donde todo el mundo se junta alrededor de ella. Siempre ha sido como el punto de unión de esta familia, ha sido ella, no hay ninguna duda. El punto clave es que la BEME siempre supo demostrarnos de que la unidad familiar existe. Está toda la familia reunida, todo el mundo quiere saber qué vas a tener, si niño o niña. Es niño. Mi abuela es sinónimo de vida, es la persona menos rencorosa que conozco. Es una persona que analiza, que no se queda con las preocupaciones, que las comparte. Si uno piensa bien, efectivamente ha vivido prácticamente todo el siglo XX, desde muy temprano, digamos, y le tocó periodos muy difíciles en el contexto mundial. Las cosas se daban o se funcionaban de acuerdo con mi padre, que era marino. Él salía todos los días a entrar los buques a la bahía. Nosotros fuimos, en cierto grado, huérfanos de madre cuando, en esa época, estábamos bajo el dominio de una madracha. Pero una madracha muy buena, ella siempre muy preocupada de nosotros. La Tensia, como era la mayor, era la que dominaba el pequeño clan de los tres. Pero ella era la que llevaba la batuta de... Y nosotros lo seguíamos, minuciosamente. Es imposible no pensar que es una mujer que fue como muy adelantada a su época. En esos años decidió estudiar, se vino, dejó su familia, se vino sola a Santiago, era muy joven, entró al pedagógico, no tenía grandes recursos, se movilizaba en tranvía. Fue como muy transgresora, o muy de vanguardia, o muy adelantada a su época. Conocimos la noche del terremoto de Chillán, en el cine Santa Lucía. Y Salvador estaba en una reunión, ahí al lado del teatro Santa Lucía, ahí donde los mazones. Y en eso, pasa un grupo que también viene arrancando cerca del cine. Yo no conocía a Salvador, a pesar de ser porteña. Y ahí me lo presentaron, en plena Alameda. Y después del terremoto, fueron a tomar un café, y ahí se conocían. Mutuamente sentimos como una atracción. Fue como un cierto magnetismo, aunque empezamos discutiendo. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás... La Tencha es un ser muy avanzado para su época. Siempre lo fue. De cocina, yo creo que ella nunca se metió sin crear la cocina. No estaba en sus intereses, pero sus libros y su vida, en torno a un café y a una conversación literaria, eso para ella era lo fundamental. Yo creo que llegué a la mejor casa que podía llegar para conocer Santiago. Mi padre venía todos los días a almorzar y siempre había invitados y era sumamente entretenido. Por esta casa pasaban Manuel Rojas, José Santo González Vera, Coloane. Por lo tanto, era una casa donde convivía actores, pintores, intelectuales, científicos y, por cierto, políticos. Bueno, era la anfitriona, siempre sentada, escuchando y dando opiniones. Porque era bastante buena para dar opiniones, era muy asertiva, siempre tenía opiniones muy definidas. Bueno, Tencha la describiría como... Físicamente fue una mujer muy hermosa, bonita, de esas mujeres bonitas, muy lindas. Yo creo que en general los hombres inteligentes eligen mujeres inteligentes, ¿no? Entonces, Salvador, indudablemente que era un galán, ¿no? Bueno, si la eligió a ella fue por algo. Nosotros queremos conquistar el poder para hacer posible las grandes y profundas transformaciones que Chile necesita. Fueron cuatro campañas de Salvador. Y una vez estuvieron varados allá en Talca porque las lluvias cortaron el camino a la Constitución. En ese momento Salvador le mandó pedir el auto y, por supuesto, que no se imaginó nunca, llegó la Tencha manejando el auto de Talca. Ella participaba abiertamente en toda la campaña y cooperaba y ayudaba y hablaba y todo lo demás, pero ese no era su life motive. Ella tenía otras cosas en su vida. Entonces, era una mujer muy llena de inquietudes, cosa que en la vida posterior le sirvió mucho. A veces le resultaba un poco agobiante, yo diría, y agotador, permanente estar en campaña de mi padre, que no había descanso, digamos, y que era siempre, 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 se salía de uno y se entraba en la otra. Cuando asumió mi padre la presidencia, ella se enfrentó a la causa completa, ayudar en su rol de primera dama, como se dice. Yo creo que de repente la agotaba un poco y al mismo tiempo supo guardar sus propios espacios, a pesar de la vorágine que era permanentemente vivir al lado de Salvador Allende. Yo creo que cada uno tenía una vida independiente, pero al mismo tiempo de mucho respeto. Mi padre respetaba mucho a mi madre. Ella canalizó toda esta cosa de ser la señora de Allende para lograr armarse una personalidad que le sirvió mucho después y que en las distintas etapas de la vida de la tencha se iba conformando una tencha cada vez más rica, cada vez más interesante. Es una mujer que sabe idiomas, una mujer extraordinariamente bella y muy culta, y sin embargo, como que nunca quiso opacar la figura de Allende. De carácter fuerte, que se ha ido suavizando con los años, pero era de carácter fuerte, muy inteligente, muy aguda, de observaciones siempre muy, muy certeras. Muchas veces dichas en momentos no muy apropiados, lo que molestaba mucho al presidente Allende. Sí, yo creo que ella de muy temprano tuvo bastantes problemas con una cadera que tenía claramente desnivelada en relación, digamos, a su otro lado, y por lo tanto siempre tuvo problemas de columna, una escoliosis muy tremenda. Sufrió tres veces también cuadro tuberculose, que le significaron estar más de ocho meses en reposo total en la cama. Y yo creo que ha sido siempre su característica, la forma de enfrentar la adversidad, la forma de sobreponerse a dolores físicos muy fuertes, sobre todo en su columna. Yo tengo el recuerdo de que era niña tencha haciendo yoga, tencha haciendo ejercicio, tencha moviendo más de una hora ejercicios diarios, porque claro, si no lo hacía probablemente habría tenido enormes dificultades para caminar o cada vez la escoliosis de su columna iba a ser peor. Así que para mí siempre ha sido y será una mujer de un tremendo temple, una gran voluntad, una gran capacidad de sobreponerse y lograr superar y hacer entonces todo lo que ella quería hacer sin dejarse jamás, digamos, llevar por estas dificultades físicas que eran bastante notables, digamos, porque le provocan dolores sobre todo. Salvador tenía un profundo respeto por las cosas de la tencha y la dejaba que hablara sin corregirle los discursos. Entonces eso significa confianza, porque era una época que andábamos pisando cascaras de huevo, pues. La tencha fue muy protegida por Salvador ese día, cosa que a mí me consta. Me llamó a mí y me dice, usted se tiene que ir inmediatamente a Tomás de un Moro e impedir a toda costa que la tencha venga a la moneda. Aquí la van a humillar. Exactamente el teléfono sonó un cuarto para las ocho de la mañana. Me dijo exactamente... Permanece tranquila y serena. Por ningún motivo vengas a la moneda. Llama a tus hijas que vayan con los niños, con los nietos, y estén todos juntos. Y yo le dije, ¿tú crees Salvador que esto es lo más seguro? Sí, menos. Porque él nunca pensó que Tomás Moro iba a ser un barriado. Entonces yo creo que eso, haberlo vivido sola, algo que uno no esperaba, que primero se puso bajo la cama. Hay fotos que muestran el dormitorio completamente destruido, o sea que tiene que haber sido muy tremendo. Nada más que yo hablaba con la gente que estuvo en la moneda, por ejemplo, y todos saben y todos recuerdan que cuando llegan los rockets y estallan, las ondas expansivas son como muy fuertes, muy brutales. Entonces el ruido aterrador más todo lo que se destruye. Entonces yo creo que debe ser una experiencia que difícilmente no quede para el resto de sus días. El mismo 12 fue muy traumático porque después de, no sé, X gestiones, la llaman y le dicen que se presente a la escuela militar. Llega a la escuela militar, nadie la atendía al comienzo. Yo quedé desconectada, yo no sabía lo que había pasado en la moneda. Yo pensé, quería decir que el salvador quedó herido y por eso está en el hospital militar, pensaba. Con mucha higiene. Finalmente apareció Roberto Sánchez, que era el edecán aéreo de mi padre hasta ese mismo 11 de septiembre, que le dice a la tencha, está dispuesto un helicóptero porque vamos a llevar el cadáver del presidente al cementerio de Viña del Mar. Los autos nos enfilaron al momento hacia el cementerio de Santa Inés. Hice un esfuerzo enorme para que, para no quebrarme, romperme así. No llorar, no derramé una lágrima. Dije esto, no me van a ver llorar. Y les dije, sepan ustedes, que al que estamos enterrando es a Salvador Allende. Presidente de Chile que en forma anónima está siendo enterrado aquí. Pero yo les pido a ustedes, que cuenten a sus parientes, sus vecinos, sus amigos. ¿Quién está sepultado aquí? Y cuando yo no esté, les pido que les traigan flores, que nunca les falten flores y tengan bien cuidado a la tumba. Hasta me te beso. Yo pensé que no te beso. Yo pensé que iba a ser muy frágil ella, que iba a quedar muy destruida después de todo lo que había pasado. Pero no, la Tencha es una persona, es muy difícil definirla, pero tiene una fortaleza interna muy grande. Y yo creo que la rabia, la rabia infinita que tiene que haber tenido, fue la que le dio energía y fuerza para llegar a México, tirar maletas y partir de gira, y partir con la Chabela, la Chabela por un lado y allá para otro, a establecer las redes de solidaridad con Europa. La Tencha política aparece después de la muerte de Salvador. Ahí como que se abre, y es capaz de pararse ante un auditorio de cientos de personas. Quiero agradecer lo mucho que han hecho todos los pueblos del mundo por Chile. Ello es una contribución enorme e indispensable, un aliento necesario para nuestro pueblo. Neruda ha dicho, la patria está herida, pero no vencida. Y nuestro pueblo es valiente y viril, combate con sus débiles medios contra la opresión de sus verdugos. Yo creo que la revelación para todos fue la Tencha post-73, que fue una revelación que se marcó desde el mismo 11 de septiembre y con posterioridad en la capacidad de tener diálogo con los grandes líderes del mundo, de estar presente en todos los escenarios, de ir a Naciones Unidas y hacer las denuncias, de entrevistarse con quien tuviera que entrevistarse. Es algo que Tencha de verdad lo hizo de una manera sorprendente. La Tencha irradiaba algo. Tenía capacidad de emoción, cosa que a ella le cuesta porque es bien contenida. O sea, le cuesta que se le note cuando está conmovida por algo. Pero en esa época en que había a flor de piel la emoción, y el dolor sobre todo, a flor de piel, ella se emocionaba con mucha facilidad y se le llenaban los ojos de lágrimas. Y eso era muy conmovedor. Nadie se ha detenido a pensar lo que hizo la Tencha. Tenía que hacer esas giras monumentales que cubrían, qué sé yo, 10, 12 países con distintas características y qué sé yo qué. Entonces armaba sus esqueletos de sus discursos y llamaba a los técnicos que habían vivido ahí que la ayudaran a pensar cómo es ese país y cómo lo que ella quiere decir es mejor bienvenido. Yo creo que prácticamente no hubo un continente donde Tencha no estuviera y donde no fuera recibida y donde su mensaje no impactara, no llegara. Y todo esto con esa mezcla de fuerza de Tencha, de esa capacidad de su gran adversidad y al mismo tiempo la que era siempre igual. Con sus opiniones claras, definidas, nunca cambió en ese sentido. Era la Tencha de siempre. Yo creo que se cansó y se cansó mucho. Yo creo que todas sus dolencias en la columna se le agudizaron porque los viajes en avión la destruían. Pero lo hacía por esa gente de este país que había creído en ellos, pues. Logró mucha solidaridad. Yo, por ejemplo, me impresioné llegar a Londres, Piccadilly Circus, pero lleno, lleno, lleno. De gente increíble, todo lleno, lleno, lleno. Y donde ella iba, todo el mundo la quería escuchar y era innovación. Recuerdo perfectamente la primera vez que tuve... que tuve la oportunidad de acompañarla. Fue en un viaje a Holanda y a Luxemburgo. Y me impresionó mucho, y siempre me siguió impresionando a lo largo de los años la forma en que la gente la recibía. Un detalle, por ejemplo, yo recuerdo que un amigo nuestro que estaba a cargo de las entrevistas en Holanda, ¿sabes? Tuvo que llamar al primer ministro y decirle a la señora que estaba un poquito cansada y que se podía cambiar a última hora la entrevista. Y el ministro Job de Nau le dijo, mire, a la señora yendo y la recibo cuando quiera. Así que dígale que venga cuando quiera. Lo que no me deja de sorprender de una persona que en una circunstancia tan difícil y cargada de dolor lo que hace es elevar su estatura. Es alguien que demuestra la generosidad, la disposición de tiempo. Y siempre en buena disposición, siempre con buen ánimo. Y a pesar de todo su trabajo, todo su trabajo exterior, siempre llega con un pequeño recuerdito para cada uno de nosotros, para los hijos, para los nietos, para todo. Su imagen va a estar asociada siempre a todos esos años de lucha, de resistencia, de rebelión contra la dictadura. Y en eso era implacable, no admitía ningún tipo de conciliación ni nada. Y como digo, inyectó al exilio chileno y a la gente que estaba en el exterior un gran mensaje de fortaleza y de esperanza. Y en su mesa ahí se sentaban y convivían todos. También aquellos que fuera de su mesa no conversaban. Entonces sí. Cada vez que iba a Ginebra, a la Comisión de Derechos Humanos o a la Asamblea General de Naciones Unidas, llevaba su listado mental de todos los campos de concentración, de todas las personas que estaban en problema. y realmente era un alarido de dolor y una búsqueda de solidaridad que motivaba a todo el mundo, pues. Era impresionante cómo se mantenía el día, cómo vivía y vibraba por lo que pasaba en Chile. Y lo que más me impresionó siempre fue su forma de analizar los temas con una sensatez que ojalá muchos dirigentes políticos hubiéramos tenido. La recibió el Papa, que Mitterrand la puso a su derecha el día de la transmisión del mando. Esas cosas que yo sepa, que yo sepa, a lo mejor estoy equivocada, pero que yo sepa, no hay ninguna viuda de un presidente que haya sido derrotado y derrocado en América Latina cuya mujer haya jugado el rol que jugó la tencha. Después del golpe, sobre todo, por supuesto, viajamos mucho juntos. Tenemos muchísimos recuerdos y el otro día lo hablábamos y decía qué pena que no hicimos un diario de viaje. Y en realidad es una lástima. ¿Por qué no dejamos esos recuerdos? ¿Por qué no se nos ocurrió escribir? Bueno, ellas cargan una tristeza y una herencia. Cuarto, ¿no? Es decir, no, cualquiera carga la herencia de Chicho, ¿no? Porque Chicho es una figura universal, ¿no? Ahora tienen, de fondo, tienen una tristeza, sí. Es decir, ha sido muy trágico. Se murió su padre, se murió su hermana. No solo fue una muerte, fue un suicidio. Y creo que eso, en medio de todo el dolor que ya se cargaba por lo que pasaba en Chile, por lo que pasó con mi abuelo en el exilio, sí siempre ha sido como su punto débil. Incluso puede hablar un poco a mi abuelo, pero de la tati le cuesta más porque es realmente lo que, lo que, bueno, nunca ha dejado de dolerle y nunca le ha dejado doler a toda la familia. No tengo un recuerdo de niño, adolescente, de ver a la abuela llorando, a la mamá llorando para nada. O sea, y sufrió como esa varias penas y no. La muerte de la Laurita, la muerte de la tati, ya que fue como el toque de gracia final, ya una cosa que uno pensaba cómo soporta todo esto. Pero yo no sé de dónde agarraba energía y volví otra vez. además fue, en el exilio fue la mamá de todos y siempre estaba apoyando a todos, a los amigos, a los, bueno, a los sobrinos, a los hermanos, a todos. Tencha pasó a ser y ha sido siempre, digamos, así como el pilar que nos tenía en torno y efectivamente ese exilio significó que estábamos un poco dispersos. Tenía nietos en Cuba, tenía nietos en México y siempre Tencha fue y ha sido y estuvo así como marcando a través de las cartas y siempre muy preocupada de todo y cada uno de los nietos. Esta cosa epistolar además que es como tan a la antigua pero tan bonita. Mi abuela escribía estas cartas en un papel que además lleva su nombre, un sobre todo bonito con su nombre que desde que uno recibía ese sobre ya era como algo emocionante porque nos escribieron unas cartas maravillosas, de verdad maravillosas. Te quiero mucho y te echo de menos. Me duele que estemos tan separados lo mismo con Andrés y Pablo. Los quiero cerca de mí. Abrazos y besos. Tencha. Eran cartas enormes, cartas llenas de noticias y pedía de vuelta que nosotros también le escribiéramos cartas llenas de noticias. Una leyenda ya que llamaba por teléfono, lo llamaba por teléfono a uno a las siete y media de la mañana y le preguntaba qué opinaba de la noticia que había salido en la página siete del diario El Día. una de esas alturas si tenía la fortuna de recibir el diario no lo había abierto todavía. Pero ella y trabajaba mucho y era muy trabajadora siempre. Uno la ve así de un físico realmente pequeño. Ella no es una mujer robusta sino que es una mujer pequeña, fina. la fortaleza que tuvo esa mujer para enfrentar y tener arrinconada la dictadura recorriendo todo el mundo es una cosa realmente espectacular. Gonzalo Mesa, mi hijo mayor ya había entrado a Chile. El único de la familia que aparecía de los que estaba con una L que podía regresar. Y Gonzalo con mucha habilidad conversa con abogados de derechos humanos y concluyen que la cercanía del plebiscito va a ser difícil que se atrevan a expulsar y por lo tanto me proponen que yo me venga contra la propia declaración del gobierno de Pinochet que decía que Aerolín Argentina sería multada y yo sería deportada. En pleno vuelo cambia decreto de Pinochet fin del exilio me incluye a todos los exiliados y ya mencionan a Tenche que es radicada en México mencionan Luis Corbalán radicado en Moscú y naturalmente nos dedicamos a preparar la llegada de Tenche. Soledad Soledad sobre todo en los últimos años yo puedo decir que no la he sentido sobre todo aquí en México porque no solo tengo la familia no solo tengo la familia chilena sino que la gran familia mexicana tengo muy buenos amigos mexicanos que están preocupados y ahora que saben por ejemplo que voy a partir en breve a Chile las muestras de cariño son inmensas todos quieren irme ajar al aeropuerto y a todos les he pedido que no. no teníamos que embarcar entonces de repente viene un loto y le dice señora vamos a empezar la travesía de la